Música Buenas, buenas Tecnos, iniciamos semana deseándoles lo mejor de lo mejor En este video vamos a hacer dos cosas importantes Pero antes que nada les recuerdo suscribirse y activar la campana de notificaciones Para que estén al tanto de cada uno de los videos que vamos subiendo Dicho esto, comenzamos Lo primero que vamos a hacer en este video es dar a conocer lo mejor de Warframe durante 2018 Esto según la opinión y el criterio de todas y todos los que participaron en las encuestas que vine realizando Desde la última semana de diciembre O sea, según la opinión de nuestra comunidad Sin más preámbulo veamos y seamos testigos de los Techno Forever Awards 2018 ¿Cuál fue el enemigo más difícil de derrotar? Los Eidolones Curiosamente en esta pregunta que yo hice Me dijeron mucho los Nox Me dijeron que la de Time Pero finalmente ganaron los Eidolones Mejor diseño o Skin de Lujo En este apartado Todas y todos coincidieron Con que la mejor Skin de Lujo del 2018 Fue la de Nidus Creo que comparto también su opinión En un 100% El farmeo más difícil Y aquí en el farmeo más difícil Varios dijeron que Garuda Otros dijeron que el modo adaptación Etcétera, etcétera Incluso mencionaron hasta Mesa Prime Sin embargo La ganadora fue Cora Corita Que es tan difícil parmearla Dicen en el sistema de alertas Bueno Hay que esperar a ver ¿A cuánto le falta Cora? ¿A cuántos les hace falta Cora? Y me acordé ahorita de Andoni El mejor mod del año Ahí sí El 99.9% Coincidió en que el mejor mod del año Ha sido adaptación Un mod roto Roto Para muchas de las builds Que no fascinan Sobre todo aquellas builds Para los Warframes Que consideramos tanques A partir de aquí Las selecciones más espectaculares Como quien dice El Prime Access de este video El Prime Access de los Tecno Forever Award 2018 Mejor arma primaria Mencionaron la Tigris La Batacor La Plasmor La Nagankata La Soma Prime Pero el 89.5% Coincidió en que la mejor arma primaria del 2018 Es la Rubico Prime ¿Por qué será? Yo coincido totalmente también en eso Lo que pasa es que la Rubico Prime También está bien rota Con una buena build Es la preferida Y consentida Para ir a la casa del Tridolon Mejor arma secundaria Del 2018 Aquí no hubo mucho Mucha variedad En sus comentarios El 99% Coincidió en que la mejor arma secundaria Es la Catch Moon ¿Cuál es la Catch Moon? Es una de las nuevas Kid Gun Que nos trajo fortuna Con su actualización Con su actualización Y en realidad también Que es un arma que está súper rota Si no la han probado Pruébenla Pruébenla Y me darán la razón Mejor arma melee del 2018 Y aquí también todos los Teynos Las y los Teynos de Teynos Forever Se pusieron de acuerdo Porque el 98.7% Apuntó a que la mejor arma cuerpo a cuerpo De este pasado año Es la Parascesis Es la Parascesis O la Parascesis Pues como la llaman algunos El arma que nos entregó balas Y que de pronto Cuesta un dolor De testurriquichuqui Poder conseguirla Mejor Warframe masculino El mejor Warframe masculino Del 2018 Chroma Prime Su santidad Chroma Prime Ha quedado electo Por la comunidad De Teynos Forever Y es que precisamente Es uno de los Warframe tanques O de los asesinos preferidos Para ir a la caza O captura de Eidolones Mejor Warframe femenino El mejor Warframe femenino Algunos dijeron que era Garuda Otros dijeron que era Mesa Pero todos coincidieron en que era Mesa Prime O sea Mesa fue también su versión normal Seleccionada por alguno de ustedes Pero al final la mayoría coincidió que es Mesa Prime La Warframe femenina del 2018 ¿Por qué será? ¿Será por su poder? ¿O por sus atributos en el diseño? Mejor Warframe del año Aquí mencionaron a Revenana, Excaliburumbra, Loki, Selfie, Mirage Pero el que se lleva todos los honores El que se lleva la votación casi 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 que absoluta De los suscriptores de este canal es Chroma Prime Ah como les dije anteriormente Además de haber sido seleccionado Como el mejor Warframe masculino del 2018 La comunidad de Tecno Forever Lo ha elegido como el Warframe del año ¿Por qué será? Pues ya le dije Por ser el asesino brutal El asesino y capturador brutal De Eidolones Lo mejor de Warframe en 2018 Y aquí yo me llevé la sorpresa al ver las votaciones Yo esperaba que lo más sensato O lo más conveniente O lo más lógico por decir algo Es que iba a ganar ¿Qué? Pues fortuna 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 Por ser la actualización más reciente que tenemos en Warframe Pero no La comunidad de Tecno Forever Ha elegido a la aventura El sacrificio como lo mejor de Warframe en 2018 Felicidades a todos los que han participado en esta encuesta Y estén pendientes que vamos a seguir haciendo dinámicas de este tipo Como verán su opinión ha sido escuchada y tomada en cuenta Además estoy muy agradecido por su copiosa participación a través de esto Es preciso que no dejen de estar pendientes Porque en 2019 lo seguiremos poniendo en práctica Ahora vamos con la segunda parte de este video Recuerden que les dije que eran dos cosas importantes Pues la segunda es el sorteo Es saber quién ha sido el ganador del paquete de fortuna El paquete completito de fortuna Un premio valorado en más de 900 platinos para uno de ustedes El afortunado ganador ha sido El ganador ha sido Barokiter ¿Cómo? Barokiter Sí, sí, sí Aunque ustedes no lo crean Hay un suscriptor que se llama Barokiter A menos que sea el mismo sujeto que nos visita cada 15 días Bueno, qué suerte la de este tipo A ver pues, hablando en serio Felicidades Barokiter Favor escribirme para que nos pongamos de acuerdo con el bro que te entregará tu premio A los demás no pierdan la esperanza de ganar en otro sorteo Que seguramente estaremos realizando próximamente Así que no dejen de seguir participando Comentando Dejando su amor Prime Estén pendientes de los directos Y como siempre Nos vemos pronto No 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 Gracias por ver el video.